Tal cual como vos has anticipado, había un pedido, una solicitud, un reclamo de parte de las víctimas y sus familiares para que la provincia lleve adelante un reconocimiento y una reparación a todas las víctimas del terrorismo de Estado, en este caso agentes públicos que habían sido cesanteados o prescindidos durante la última dictadura y aún antes del último golpe cívico-militar, con lo cual lo que se va a hacer es sanear, reparar esos legajos personales de estas 531 personas que integran la nómina de víctimas incorporadas y relevadas por la subsecretaría para acompañar el decreto y lo que se va a hacer es modificar la causal de cese o que dio lugar a la cesantía del trabajador por la causa real por la cual se lo había apartado en su momento, que tenía que ver claramente con una cuestión ideológica o de las luchas gremiales emprendidas por el trabajador. Histórico pero de tipo simbólico, ¿cierto? Porque también creo que, no sé si todos, pero por lo menos algunos, de alguna manera piden un resarcimiento económico. Sí, somos conocedores de que existen reclamos tendientes a la obtención de una reparación económica por el daño padecido. En este caso no fue tomada en consideración esa medida de reparación. Sí está que si vos querés es una reparación de tipo moral, simbólica, como vos bien señalás, y que tiene que ver también con la posibilidad de hacer justicia con esa memoria de estas personas respecto de las cuales padecieron un trato arbitrario y legítimo y hasta el día de hoy todavía constaba esa situación que ciertamente no se ajustaba a la realidad de los hechos. ¿Alguna posibilidad de cara a futuro de que haya algún tipo de resarcimiento económico para dar respuesta a este reclamo o es poco viable? Mirá, la realidad que para poder dar curso a una medida de ese tipo, ciertamente tienen que existir los recursos económicos para poderlo afrontar y todos somos conocedores hoy día de las dificultades existentes. Eso no quita que en algún momento esa posibilidad sea analizada y propuesta a las víctimas. Gracias.